Transportistas de la ruta de la periferia de Atoyac se quejaron por una enorme zanja de 4 metros de largo y un metro de profundidad en la calle El Manegildo Galeana, que dejó personal de obras públicas y capasma del gobierno municipal por obra de sistema de agua entubada que tiene ya un año de reparación. Debido al abandono en que se encuentran los trabajos y ante el riesgo de automovilistas y petones caigan en el hueco, transportistas de la ruta de las colonias de la periferia de la ciudad taparon la zanja con sus propios recursos. Manuel Cueva, uno de los afectados, dijo que esta negligencia por parte del ayuntamiento ha dejado daños en vehículos y motocicletas, poniendo en riesgo y peligro a los conductores y los peatones. Los accidentes se han generado por hundimiento de algunos camiones por el reemplatecimiento de la tierra. No, porque baché bien, se arreglen porque para las agujas no la... como quieran, la suspensión más que nada. ¿Usted es transportista? Sí, transportista. ¿Para usted este problema le afecta mucho? No afecta casi tanto a los transportistas como a todos los móviles que pasan por aquí. Sí, entonces usted optó por su cuenta de reparar, rellenar. Sí, estoy por mi cuenta, ahí los compañeros me dan que 10 pesos, que 5 y ahorita ya reparé y ya me voy. Ajá. Así que sea para la... Ok, bueno, este, entonces que se cuide este tramo, ¿no? Porque ya tiene un buen tiempo y no se culmina. No, ya tiene mucho tiempo, ya se abrieron ahí. La calle Hermenegildo Galeana es una de las más transitadas por conectar con la sierra y el centro de la ciudad, que es donde se ejecuta la obra. Vialidad que además presenta una gran cantidad de huecos que se han dejado abiertos por personal de obras públicas del municipio. Los trabajadores del volante señalaron que les preocupa la proximidad de las lluvias, porque de no terminar las obras, se puede socavar aún más los hoyos que dejaron personal del ayuntamiento de Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Macaña.